El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la decimanovena semana del tiempo ordinario. Salmo 135. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque es bueno. Al Dios de los dioses, demos gracias. Demos gracias al Señor de los señores. Demos gracias al Señor. Él dio a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes poderosos. Demos gracias al Señor. Él le dio sus tierras en herencia a Israel su siervo y nos libró de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor.